Andrés Manuel López Obrador exhibe a Joaquín López Dóriga por aprovechar el coronavirus para carroñar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama Político MX. El presidente López Obrador exhibió a Joaquín López Dóriga durante su conferencia matutina. El presidente reprochó que se mezclara, lo que tiene que ver con el interés general, en este caso la salud del pueblo, y pidió que no se sopilateara. Uno de los periodistas que últimamente ha estado en el ojo del huracán es Joaquín López Dóriga. Precisamente por las declaraciones que ha hecho, no solo en su noticiero, sino también en sus redes sociales. Lo que le ha valido en muchas de las ocasiones su prestigio. Prueba de esto es que López Dóriga va a pagar una millonaria cantidad a un exgobernador por haber publicado mentiras. Esto debido a las preguntas que le hizo durante una entrevista. Además, Joaquín López Dóriga había publicado uno que otro mensaje en contra del exgobernador José Murat, los cuales agravaron aún más la situación, pues en uno mencionó que se le buscaba por homicidio. Y en otro lo llamó pederasta. Ambas publicaciones fueron expuestas en sus redes sociales, como Facebook y Twitter, ambas acompañadas de fotografías de Murat. Ante las mentiras expuestas en redes sociales, Joaquín López Dóriga recibió una demanda por difamación y daño moral. Y es que ahora el comunicador publicó en su cuenta de Twitter la noticia de que el empresario José Curi Harfush, pariente de Carlos Slim, había fallecido a los 71 años de edad a causa del COVID-19. En su cuenta oficial de Twitter, Joaquín López Dóriga escribió que José Curi, el empresario, había sido la primer víctima mortal a causa del coronavirus. Al poco tiempo que se propagó el tuit, la Secretaría de Salud del gobierno federal desmintió la información, señalando que José Curi sí se encontraba grave, pero que definitivamente no había muerto. Al ser corregido por la dependencia antes mencionada, el periodista compartió otro tuit, señalando que Curi estaba en terapia intensiva, pero lo que nunca hizo fue señalar su equivocación, por lo que muchos internautas comenzaron a atacarlo. Algunas respuestas a este tuit mencionaban que por favor Joaquín López Dóriga se tomara en serio el periodismo, que cómo era posible que anunciara la muerte de José Curi en cuatro tuits, y después simple y sencillamente salir con la tarugada de que estaba muy grave en Médica Sur. Y más que darle información errónea, lo que varios usuarios mencionan es que Joaquín López Dóriga jamás dijo que se había equivocado. Tras la difusión de la noticia falsa de la muerte del empresario Curi, Andrés Manuel López Obrador le puso un alto a Joaquín López Dóriga, y no solo por esta información, sino también por ser un evasor de impuestos, y dueño de una riqueza inmoral y mala vida al ejercer el periodismo de la mentira. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente desmintió la muerte del empresario José Curi. Él expresó que afortunadamente el señor no ha fallecido, y que desea que no le pase nada, así como lo desea a todos los mexicanos. Él continuó diciendo que el paciente está en estado grave, y estaba con la observación médica hasta la declaración del mandatario, así como se ha puntualizado en diversos medios. El presidente hizo un llamado para que nos unamos y no padezcamos, que siempre salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero que este tipo de ambientes no ayuda. Él pidió no politizar el tema, además de hacer referencia a que se hagan a un lado las diferencias políticas, además de no mezclar lo que tiene que ver con el interés general referente a la salud del pueblo, a lo que él mencionó, no zapilotear y actuar con ética. Él reiteró que las decisiones que tome la salud pública, simple y sencillamente se dejan en manos de los técnicos y los expertos. Él dio un ejemplo para que tengamos confianza en los médicos, y que no se politice este asunto. Él contó que terminó una gira en la Costa Chica de Guerrero, y después se trasladó a la Ciudad de México en un vuelo de volaris. Con poca demora, él llegó a las 9, 9 y media de la noche. Él mencionó que durante el vuelo obviamente no se puede utilizar el teléfono, por lo tanto no se puede estar al pendiente de las noticias que están diciendo en ese preciso momento. Pero que ya aterrizando, él recibe un mensaje, donde López Dóriga está anunciando la primer muerte por coronavirus. Pero que eso no fue todo, ya que cuando se bajó del avión había una nube completa de periodistas, muchísimos camarógrafos acosándolo, para que diera su declaración sobre el primer muerto a causa del coronavirus en México. Que si no le interesaba, que si no le iba a mandar un mensaje a la familia del muerto, mil cosas hasta que casi casi lo estaban atropellando. Ya que encontró la realidad de la noticia, mencionó que afortunadamente el empresario no había muerto. Es por eso que él reiteró el llamado a no mezclar la política con asuntos de interés general. La noche de este 15 de marzo se dio a conocer la supuesta muerte del empresario José Curi, el cual había sido la primera víctima a causa del coronavirus en México. La noticia fue confirmada por varios medios de comunicación de México, quienes dieron a conocer también que el empresario, supuestamente, habría muerto a causa de una complicación de neumonía producto del coronavirus. Incluso el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, confirmó y lamentó el fallecimiento de José Curi. Envió sus condolencias a la familia del director de Inbursa e invitó de manera general a fortalecer las precauciones contra el COVID-19. Y es que los familiares informaron al periódico Reforma que el hombre de 71 años efectivamente seguía con vida, que su estado de salud era grave, pero que de todos modos él estaba vivo. Esto fue Panorama Político MX. Dale like a este video y no olvides apretar el botón de suscribirte. Nos vemos muy pronto. Bye.